Llegó la mami, la rey, no la dura, una bugari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no pone tarry Lo vuelvo loquito a todo lo tarry Pues siempre primera, nunca se contraí Apenas con zoom, zoom, con mi boom, boom Y le tengo dando zoom, zoom, oh Miami Y no se confundan, señores, señores Pues siempre estoy ready Pa' romper caderas, romper corazones Solo existe una, no hay limitaciones Y si aún no me cree pues me toca mostrárselo I just love more, 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 more Voy a bajarlo hasta suelo Low, 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 low It's the way she can't get this embo She can't get this embo She can't get this embo Rise you loco Take your video, watch it slow-mo Te gusta todo lo que tengo Te endulzo la cara, enjuga de mango Se te dispara cuando la prendo Hasta el final yo no me detengo Sé que se toma con la la Que te salva, eh, na, na, na Que te co-like, pa, 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 pa Like, pa, 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 pa No te confundan Y no se confundan Señores y señores Pues siempre estoy ready Pa' romper caderas, romper corazones Solo existe una, no hay limitaciones No hay limitaciones Y si aún no me cree pues me toca mostrárselo Take your video, watch it slow-mo Mo, 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 mo Put it hypnotic Like you want mo, 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 mo Boya wa halo on the sun, low, 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 low It's the way she can't get this embo To this embo Rise you loco Na, 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 na Ni no se confundan No se confundan Señores y señores Y siempre estoy ready Pa' romper caderas, romper corazones Solo existe una No hay limitaciones Oh, 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 oh Buiste sinohouse Ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social. Gracias por ver el video.